El Veritables Architects, Love Nocturne, escucha Yo soy consciente de que queda mucho, tal vez demasiado Soy perenne en mi intento, tal vez demasiado pesado Y lo seguiré intentando mientras tenga voz y mano Seguiré con mis hermanos, tenlo claro Aquí nada ha faltado, nada que nos haga falta No hablo de pasta, dinero nunca hemos buscado Hacerlo puro desde el corazón, nuestro legado Así es como nos sale, pero respeto amor y descaro Continuamos con el subidón de rimarle, tirarle A cada nuevo beat me falta el aire, pero golpeo como alguien el zaire Buma, yeah, sigo sin ser nadie, pero se está todo bien Créeme, seguir jugando con las sílabas es un placer Aún queda mucho que decir y que hacer Tú sigue atento, no le pierdas la bola a este quinteto Muestra respeto a los verdaderos arquitectos La vida es un desliz, después te mueres Perdido en la extracción, todo pasa rápido Deja que lo queme, que lo exprima al máximo Es 100% orgánico, orgulloso de lo que hago En esturras de plástico, exhalo vientos árticos No sé si notas el halo, vuelo en paralelo al cielo Como los pájaros, todo está en constante cambio El fuego de Heráclito, verdaderos arquitectos Construyendo tus planos, mis labios No son tus labios, ni tus rimas, mis rimas Yo voy con estos bestias, cuidado si cruzas la línea Están marcando mi bloque, no se entiende la firma Escritores mediocres, solo están llenos de envidia Echen mi vicio, buceo en cada ritmo Murió la primavera con tu disco Si escupo, sacale brillo, ya me suena todo lo mismo En esto me distingo Volcando vidan tracks, el oficio deflexe el equipo Le plus beau est passé, c'est pas que j'ai peur, c'est que j'en suis sûr J'aime pas leurs promesses, j'aime pas leur gueule de malfaiteurs Voici des textes pour quelques personnes que j'estime Sur le mur blanc, je vois que l'horloge, je fais des signes Et quand je suis seul, je parle des heures On s'entend plus penser, on n'écoute plus vraiment rien de ce qu'on dit Quand les gens m'ont dit qu'ils faisaient de la trappe J'en ai un peu bondi, encore maintenant je m'en remets pas C'est vrai que c'est pas facile Que les années sont assassinées, que la vie c'est dangereux les gars Moi les mesures m'évoquent toujours un peu la même réalité J'ai ralenti, j'ai pas grandi, brisé des amitiés Sans recherche artistique, la thune devient l'enjeu final J'ai plus envie de faire de musique, c'est dire à quel point je le vis mal Y'a des gens pissent autour de moi, à croire que c'est moi l'idiot Quand tous mes rêves s'anéantissent, on me dit que là on tournera Je suis à deux doigts du précipice, de finir dans le caniveau Aussi obscur que mes récifixes, mes envies meurtres à tour de bras Hey Mayday, 5 almic, aka MC Van Dy Prim Late night, espérate à que me l'encienda Don't try my cream, bitch, no hay fiesta Un funeral pa' celebrar esta jodienda Nos tienen miedo como los perros a la tormenta O pirotecnia, incendio de ideas Planeta de necios bastardos imponiendo las reglas Impregnando de mierda a los puros Yo tiro los muros y levanto mi hacienda en el mundo Como Pablo en la selva Como el chapo escapando en su celda Te juro que no podrás verla Que el sol te defienda Y no nombro a Dios pa' que nadie se ofenda No hay huevo ni cuerda Vocales pa' nombrarme en un rap Del que haces fatal la postal de los días que te quedan No habrá más bienvenidas al cansancio Al final el desahucio es a mí mismo y quiero el avocatio Mi presencia está medido únicamente en vatios Debido a cambio de escribir lo referente a mi ánimo Por ti soy laico Un mosaico de emociones canto De chico a psycho al universo miro casi apático Error te atraigo Arraigo en un navío amargo Cedo al letargo y me conmuevo con un nuevo parto La luz del rango que poseo es algo extraordinario Di que sería de mí si hiciera el mismo esfuerzo amando Sigue cegando mi pasión por si te sirve de algo La arquitectura planetaria con mis labias brillando Siempre justo al mando, yo soy creando Mi mente una diana y cada musa lanza suave el dardo Y al dedio amenazando, la paz danzando Azar haz algo mientras la virtud alcanzo Lo voy a luchar, así tiene que ser, será Cuando el verbo se incendia Muy pop to la plaza Lo que el hip hop presencia Desde la primera piedra hasta el día en que se pierda Muy pop to la plaza Atemporal al underground representa Es otro rollo como el rap de los noventa Orgullo de soltarlas como vengan Que no hay más Muy pop to la plaza ¡Suscríbete al canal!